Hola, buenos días, chicos, soy Eduardo Técnico de VivaGin Astur Zaragoza y a continuación os voy a enseñar cómo disfrutar de nuestra cuota VivaGin Premium. Para ello, entraremos en nuestra área de cliente con nuestro correo y nuestra contraseña, pinchamos en personal y deslizamos hasta el final de la pantalla donde indica VivaGin Premium. Volvemos a clicar y para disfrutar de nuestra cuota en la cual podremos reservar con 48 horas de antelación, acudir a todos los gimnasios VivaGin de España y obtener dos invitaciones gratuitas para cualquier persona que quieras, clicaremos de nuevo en activar VivaGin Premium y una vez allí volvemos a aceptar y recordamos que hasta el día 31 de agosto es una cuota totalmente gratuita. Volvemos a pinchar y ya tendríamos nuestra cuota VivaGin Premium para disfrutar y aprovechar en VivaGin. Muchas gracias y un saludo a todos de Zaragoza.